El poderoso regalo de Residente que hizo llorar como un niño a Bad Bunny Este momento icónico está en toda parte en donde Bad Bunny recibe este regalo de parte de Residente en su concierto Que a simple vista se ve muy simple pero es muy importante en la carrera de Residente Se trata de un pequeño burto a Urhuaco que le regalaron a René en los inicios de su carrera Que aparte es un amuleto de la suerte que usaba en todo momento y viajó todo el mundo con este amuleto La parte de suerte le servía como protección Vamos a ver este momento icónico para luego continuar con más informaciones del género urbano Es bien cabrón de tener un buen perrito de corazón en mi cuenta Con toda tanta gente vamos a sacar el cabrón gobierno conjunto que tenemos de corazón Mira, para mí es súper valioso estar acá Estar acá para mí es súper valioso, es bien importante Porque Benito se ha convertido como... No sé, yo tengo muchos amigos y colegas a los que respeto Este... Y son pocos los que considero familia Que ellos saben quiénes son Entre ellos obviamente tengo mi hermano Es como Rubén Blades también Es como mi padre Y Benito es como un hermano para mí Entre todos los hermanos Ya mismo lo pongo en la ley Y... Para mí es bien emocional Porque la última vez que estuve aquí fue hace antes de la pandemia A tocar acá en... En el Ian Beatrix Y ver que a ti el cabrón aquí partiendo la... ¿En serio? Yo no soy de hacer show Para mí esto es mucho De verdad Gracias, gracias Gracias en serio es verdad De serio es verdad El ring igual que yo No tiene miedo de los aviones Y el cabrón vamos de Nueva York Pa' acá pa' Puerto Rico A prender esto en fuego puñetas Un agujo pa' un accidente Espérate Espérate Quiero darte Quiero darte algo Esto es muy especial para mí Esto no es... Esto es un regalo que te tengo No es... No es ninguna Gucci Y ninguna pendeja de algo Que yo no la uso ni no sé Yo soy lo menos fashion que hay Pero... Tengo este muercito Con el que yo viajé al mundo Que bro Desde que empecé mi carrera Que quizás para la gente Lo vio por ahí Me lo dieron los indios o algo Estuve viajando Toda mi carrera Toda mi carrera Es lo más importante que siento Me tenía miedo a la volar Y... Este... Ahora estoy muriendo temblor Y de verdad cabrón Te quiero bro No se venido usted irme Quizás puedo tirar algo de los viejos Pa' Pa' el sendero ya ¿Por qué tú quieras? Para dar las tuyas Tiraba una piscita ahí Que de Puerto Rico Que... En el siguiente Vale adelante, 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 adelante Lo sé quizás está cansado Pero quieren brincar sin música Brincamos sin música A la cuenta de tres 1..2...3… Brincando dale, dale, vamos pasando con otra información y es don omar el cual deja este mensaje de reflexión de vida donde dice la vida es tan justa que hoy te toca a ti sube y baja pero siempre justa disfruta de cuando sube y aprende cuando baja ahora pasando con rafi pina el cual dejó un mensaje confiado en que saldrá iroso en el caso federal que está llevando y miren lo que éste dice buenos días mundo otra prueba más que me toca enfrentar a defender mi familia como siempre cuento con dios y con el respaldo de sus oraciones esto fue lo que deja opina así que esperemos que todo salga bien y que su carrera se mantenga intacta y no traiga más problemas